Yo en mi moto, le dije no tengo por qué estar pidiendo permiso, entonces le dije yo porque no me quieren darle y yo tengo mi moto, me voy en mi moto, le dije a la nena acompáñame, de ahí me dijo usted, dice que se lleve la moto de él, porque cuando yo jalé mi moto yo no me había dado cuenta que él me la había molestado, cuando yo jalé mi moto para ahí, ayer es que yo estoy segura y al 100% que fue ayer, ¿sabe por qué Wilde? Porque mire, ayer yo le dije a él, mire pues le dije yo voy a dejar a las patojas a la escuela, me dijo, ah me dijo sí porque yo me dijo tengo sueño, porque él me ha estado acompañando a llevar a las niñas a la escuela, vaya entonces voy ahí, yo le dije, de ahí está a verte la nena, ah no mejor, me dijo mejor, no me dijo porque vas a verte con tu padre Luis, vas me dijo te voy a acompañar, mire pues le dije no me digas, porque solo así me dice, no me digas si quiere acompáñame, no mejor no, me dijo, llévate mi moto, pues me llevé la de él, cuando yo vine verdad, pues la moto, la diferencia que yo ayer en la moto, que la moto la tenía yo del otro lado, cuando yo vine la moto estaba para este lado, entonces le dije va a sacar la moto, pues le dije, no me dijo, entonces por qué la movió, porque si me dijo, y la agarró y la volvió a poner allá donde mismo él, bueno yo me entré, vine a hacerle desayuno y todo, de en día hoy que yo le dije, entonces yo tengo mi moto, yo voy a ir a mi moto, le dije a la nena que me acompañara, cuando vine la moto, que puchica, venga le dije yo, que me dijo, venga le dije, mire le dije, la moto está bonita, la moto, la moto, la moto, la moto le dije, me la jodieron, le dije, ah se le cayó el tornillo, me dijo, de donde va la velocidad, verdad, y toda floja, de donde va la velocidad, entonces le dije yo, y que pasaría, le dije, será, porque ya se la habían prestado a ustedes, va, un día antes, entonces le dije yo, tal vez, este, cuando ya se la han prestado a mi cuñado, le dije que fue con doña Betty, entonces, este, me dijo, no creo, me dijo, es aquí te la molestaron, me dijo así, es verdad, aquí te la molestaron, me dijo, no creo que ellos hayan sido, me dijo, va, le dije, me voy a llevar la suya, pues agarré y me llevé la de él. ¿Sabes qué le dije a él? La moto, ni, ni, ni allá, ni por acá, nunca me ha fallado la moto, la moto venía bien, le dije, la moto venía bien, alguien le quitaron esa cosa, le dije. Y él fue, él fue, ¿sabe por qué? Porque también, una de las llaves, de las que tiene de herramientas, aquí él, aquí estaba, ve, aquí encontré una llave yo, ajá, ahí encontré una llave yo. Ah, sí, sea tornillo le hace falta, no es de que la haya quemado. No, de mi moto, vaya a ver, yo por eso mejor, mire pues, cuando ella me prestó la moto, la moto venía bien, iba y venía, así no ha pasado nada. Yo le dije, tenga la llave, va, muchas gracias, todavía yo le eché, mi hijo le echó 10, yo le eché 10, son 20 que se le iba a tomar la moto. Y yo no la había ocupado, yo no la había ocupado, porque yo la había... Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, ella agarró la moto y se la iba a llevar. Y entonces, ¿sabe por qué? Me dijo a mí, mira que la moto le hace falta, no sé qué, me dijo, ay, qué pasa por carina, le dije yo a ella. Y la moto ya viene, ya viene, pero ¿qué le hace falta? Pues, le dije, ay, hableme otro día, me dijo ella. Arrancó la moto de Marvel y mejor ya fue. Ay, yo me fui a comprarle los zapatos a ella para... Ah, no, pero a mí yo no sabía nada. Me llevé a las tres niñas, ¿por qué me las llevé, Wilder? Porque yo no le confío, pero ni mi propia sombra confío yo. Yo agarré y le dije a las niñas, vámonos, le dije yo, porque él estaba tomando. No, ¿cómo las voy a dejar yo aquí solita? Le dije, vamos, le dije yo, yo ya voy a venir. Que incluso doña Betty dicen que se molestó porque yo no comí cuando ellos estuvieron comiendo ahí en la mesa. Le dije yo, no, se lo dije, no, se lo dije, no, eso es por cierto. Y cuando vine, me dice doña Betty, me dice Marvin, mira mi mamá está molesta porque no comí con ella. Pero usted le hubiera dicho, le dije que andaba haciendo nada. Yo no quité decir nada, yo no quité decir nada. Yo no quité decir nada, me dijo Marvin, me dijo que tal vez saberse con Luis fue. Vaya, ahí quiero llegar, ahí quiero llegar, vaya, así quedó, vine yo a la entrega el regalón. No hablé nada más de ella, yo no, tampoco. Cuando me pegó en el pulmón, cuando me pegó la manada en el pulmón, me dijo así, me dijo que tuviste el descaro, que te guste saber, me dijo con este Luis, me dijo tu padre Luis, me dijo, ahí dijiste que de pretexto, agarraste el regalo de mi mamá y te tardaste. Mire pues Marvin, le dije yo, yo no me tardé, yo luego vine y si se dieron cuenta, me fui y con la misma vine, ustedes mismos son testigos también porque yo rápido vine. Y le dije yo, yo luego vine Marvin, no sé, así yo no me fui a ver con él, ¿eh? ¿Cuál es su desconfianza? Pues yo le he demostrado que yo ni siquiera hablo con él y cuando hablo le dije es por cosas de las niñas y delante de usted, le dije con permiso de usted, yo le he hablado a Luis, le dije, pero son cosas del estudio, le dije. Ah, sí, me dijo siempre te vas a ver con él, me dijo, por eso yo te ando acompañando para que no te vayas a ver con él, me gritó ahí. ¿Eso me oye? Sí, cuando ya me había pegado en el pulmón, cuando comenzó el pleito. Carita, pero, pero, bueno, y a qué punto va de que tal vez se molestan, uno con la sala, el otro con Luis, entonces al final no te vienen problemas. Pero mañana vamos a ver con él, mañana vamos a ver con él, a mí me callen mal, esas culeradas mierdas no me gustan el patrón. Yo no, yo no le ando sacando en cara de lo de Sara ni Sara ni que Sara le llaman ni nada. La Sara, la Sara a mí me paga la verga, le dije a la puta, la Sara a mí me vale verga y la vieja, la tonta me vale verga a mí. Yo no le ando sacando en cara de la mano. Lo que vale es usted, usted me vale más a mí, sí mi amor, usted es la que vale más, a mí para allá me vale verga, amarga a mí no me va a decir ni verga, amarga a ser molestosa y todo lo que yo le dije de la carneta de pollo. Si mamá no me diga nada, me dijo. A mí me pede la verga. Yo soy su madre, se lo pede el ratero, pero también un poco de también. A mí me pede la verga, madre. Yo soy su madre y a mí me pede la verga, madre. Yo, usted, usted me conviene más usted, no otra pendeja. El día que me pede otra puta aquí. Por Diosito le digo mi madre, que se olvide madre de mí. Que se olvide madre de mí. Usted vale más. Usted vale más, Karina. Oye, usted vale más. Pero eso no mira a él. Usted lo mira a otras personas, pero él no lo mira. Eso es lo malo. Pero usted vale más, Karina. Yo le dije yo a Marbe, el día que voy a me pongase otra, otra mujer aquí. Olvídate que dejó tu madre. Olvídese de mí, le dije yo. Eso le dije yo a Marbe yo. Eso le dije a Marbe. A mí, a mí no me gusta que anden trayendo la chucha, 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 chucha. Que no agradecen ni verga de cerota también. Tantas mujeres. Esta es la Kelly. Esta es la, esa mierda. Puta. A mí yo se lo he dicho yo. A él se lo he dicho, en su propia cara se lo he dicho a él. A mí me vale madre que el madre se enoja. Que su madre me vale verga. El día que el madre me mete la mano, que se olvide de mí. Un verga se me mete en Marbe. Las manos le quito el cerote también. Usted vale más, Karina. Usted no es abuela ni verga de cerote. Yo se lo voy a decir mañana mañana. Lo que yo estoy hablando, así se lo voy a decir mañana a él. Doña Betty, doña Betty, pero Karina se va a ir ahora, dice. No, no, no. Yo no la voy a dejar que se vaya. No, no, no. Yo no la voy a dejar que se vaya. Yo no la voy a quedar con ella. Yo no la voy a quedar con ella, aquí. Yo no la voy a quedar con ella. Yo ya tomé la decisión y por mis hijas. Yo quiero y amo mucho a mis hijas. Y por ella me voy a ir. Mira que la niña, la niña, la niña me dice, mamá Betty, mamá Betty. Un respeto a la niña. La niña no sabe nada. La niña no sabe nada. La niña no sabe nada. Es el cerote que no sabe. Caca de mierda tiene en la cabeza. El cerote también que no sabe pensar ni mierda. Yo me voy a ir, doña Betty. No, 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 Karina. Yo me voy a ir. Karina, ¿tienes miedo de que Mari puede venir más tarde? Usted no sabe quién me va a morir y yo me voy a quedar con usted. Que Mari y todo le valen que esté en otra persona. Este que ni usted, tal vez. Ese Mari y este que a usted van de edad. Yo le tengo mucha presión a esa mujer. No sé si ella tantea, tantea irse, Karina. Oye Betty, lo que pasa es que nosotros la vamos a ir a dejar porque ella se va por las niñas. Porque no vaya a asustar o puede. Ella no se va porque... Por otra cosa es que es por las niñas. Para que no vean. De tanto se le dice a Mari, jefe. De tanto se le dice a Mari. De tanto se le dice a Mari. Mañana vuelve a ir a Marvin, hay que hablar con él. No sé qué. No, la cosa es otra cosa. Él dijo que una hora se iba a ir para allá arriba. Y el señor va a regresar. Vamos a echar todo, Antonio. Sí, usted tantea. Él dice que va a dejar sacar las cosas mañana. Si ya se dijo. Tiene que dejar la pura ley. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No voy a ver si consigo una casa. Pero lo que yo no quiero es que el ponga-le vaya No, no, sí. Él va a saber a dónde voy a estar. Pero no quiero que el día de la mañana vaya a estar allá y vaya a saber que por ejemplo Pero si yo vengo mañana, él se va a ir detrás de nosotros a ver a dónde es que yo voy a estar. Entonces yo, a donde yo me vaya ahorita, ¿verdad? Yo me voy a esconder, yo no voy a salir ni nada. Tal vez a la tienda donde me quede cerca para que él no me mire a dónde es que yo estoy. Por eso yo quiero sacar mis cosas ahorita. Sería de sacar lo que quede para acercar, ¿no? No, 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 no. Un teléfono se volvió mal y no decía. Sí, ya se lo di, pero o sea, se lo quebró. Me lo quebró y no tiene cargo. Este es el de la escuela de la mina. Este no tiene chip, solo por medio del wifi, yo le pasaba el otro. ¿Ya no estoy haciendo lo quebroso? Yo no tengo cariño de ti, de verdad. Si, ella dice que se va. ¿Vale? No se vayan a romper, no se vayan... Yo digo que la estufa primero. Se le puse la estufa. Va a echar la estufa primero. La estufa para otro día, no morirán. Si no llevas tu ropa mañana, perdón, hoy y mañana se trae lo que es las cosas. Aunque él no quiera se las tiene acá porque no son de él, son de usted. Quiera o no se tienen que ir porque con la policía acá la ley las tiene acá y sabe que él no le conviene. De eso no te preocupes. Ya está, más que todo ya está el vertido. O sea, cariño, de que las cosas lleguen, me encargo yo. De eso no te preocupes. Si es mejor se vamos solos a tocar una de ellas, pues igual de una manera. Para que no tenga peor de ella ahí. Todas las cosas no se quedan. 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 No. No hay que enfermar en agricultura para la fau нее. No tienen agua allí ni no se quedan. Nada se dan No se va de mal, no se va de mal, no se va de mal. No se va de mal, no se va de mal, no se va de mal. No se va de mal, no se va de mal, no se va de mal. No se va de mal, no se va de mal. No se va de mal, no se va de mal. No se va de mal, no se va de mal. 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 No se va de mal.